El Ayuntamiento de Madrid, a través de las cartas de servicios, se compromete con la ciudadanía a realizar anualmente plantaciones y reposiciones que aseguren la calidad vegetal de la ciudad. A ofrecer al menos 300 actividades ambientales al mes, 100 de ellas dirigidas al público general, guiadas por educadores ambientales y adaptadas a distintos usuarios. A mantener en condiciones de integridad funcional los elementos presentes en las áreas infantiles, de personas mayores y circuitos deportivos. Las cartas de servicios son compromisos con la ciudadanía. Conócelos. Exígenos. Ayuntamiento de Madrid.